Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva reacción especial del Clásico. Yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno cracks, bienvenidos a otra reacción más gente. Seguimos en esta Liga Argentina 2024 gente. Seguimos en la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Estamos en la fecha 8. Una fecha especial para el Lobo. Acá le voy a estar dejando la reacción de Estudiantes de la Plata vs. Gimnasia de Grima la Plata. Juega acá en 1 en la cancha de Estudiantes. Gente, se juega el Clásico. El Clásico Platense. Uno de los mejores partidos. Uno de los partidos queridos por el Lobo. Uno de los partidos muy importantes que sí o sí tenemos que ganar. Es un clásico como siempre, como todos. Hasta ahora Estudiantes no nos pudo ganar después de mucho tiempo. No nos gana todavía. Igual obviamente nosotros también tuvimos esa racha negativa. sin poder ganar a Estudiantes creo que por 15 años. Y ahora ellos por creo que 7 años o 6 no nos ganan. Pero bueno, esperemos mantener la racha. Y bueno gente, jugamos contra Estudiantes acá en 1 en la cancha de ellos. Ya jugamos en la anterior Copa de la Liga. Jugamos en este año también contra Estudiantes que nos robaron con el gol de Mamini. ¿Se acuerdan? En ese clásico. La verdad que fue terrible. Es más, iba a ganar la apuesta y terminó un empate porque nos robaron ese partido. No fue upside. Pero bueno, según los de Estudiantes sí. Pero bueno, sacando de su lado gente. Jugamos ese otro partido. Es una reacción especial gente. Porque seguramente que lo grabe con hinchas de Estudiantes y con hinchas de Gimnasia. Sé que muchos hinchas me lo estaban pidiendo, amigos me lo estaban pidiendo. Así que bueno, lo más probable es que lo grabe con hinchas de Estudiantes, hinchas de Gimnasia. Es lo más probable. Capaz que no, capaz que sí. No lo sé gente. Pero bueno, grabo la intro ahora. Y bueno, jugamos un partido complicado con Estudiantes. Y bueno, antes de seguir hablando, recuerden suscribirse, traer al Alicometro lo que quieran. Compartan este video con sus amigos, familia, en sus redes sociales. Donde quieran se los agradeceré un montón. Así que porque sé que haya más en este canal de buen fútbol. Gracias por los 2.000 seguidores gente. Jugamos contra Estudiantes. Es un partido muy complicado. Acá en uno, en la cancha de ellos. Una cancha terrible de Estudiantes. Estudiantes que viene de empatar 0-0 con Huracán. Nosotros venimos de perder muy mal. Venimos de perder 1-0 con Salonense. Es un partido horrible. Venimos de la peor manera. Dos partidos seguidos perdiendo con Rivadavia y con San Lorenzo. Y ahora el Clásico. Se nos vienen partidos muy complicados. Después nos toca Racing, Rosero Central, River. Partidos muy complicados. Se le viene al Lobo. Encima que no vienen los refuerzos. Lo de Eberes se cayó al final. El nigeriano no viene. Por lo menos vino Blasi, vino Valentín Rodríguez. Muchos refuerzos que sí vienen. Pero algunos se cayeron. La verdad que no lo puedo creer todavía. Porque estaba lesionado Eberes. Por eso no viene. Pero bueno, ¿qué va a hacer gente? Hay que bancársela. El Lobo no está en su mejor momento. Lamentablemente. Tenemos que volver al nivel que tuvimos con Méndez cuando llegó. Y no lo estamos consiguiendo. No sé qué pasa a la comisión directiva. Bueno, no quiero hablar de este tema. Pero bueno, Cohen, si se dice así, te va a tener que ir. Porque la verdad que el Lobo no está bien. No está jugando bien a nada. Y esperemos que este Clásico, por lo menos, podamos reivindicarlo. Y podemos salvar un empate, aunque sea. Porque jugamos de visitante. Esperemos ganar. Hay que ganar gente como sea este Clásico. Y bueno, le voy a estar dejando acá las alineaciones. Acá vamos a jugar. No sé si Abaldo llega para el Clásico. Esperemos que sí el Uruguayo. Pero bueno, acá le dejo las alineaciones. Gente, jugamos el domingo a las 3 de la tarde. Ay, por favor. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso por ese. Pero ya quiero que sea ya domingo. Y la verdad que me gustaría grabarlo con muchos hinchas de estudiantes. De gimnasio también. Que es muy lindo. Y sé que muchos hinchas me lo piden. Y mucha gente me lo pide. Así que vamos Lobo todavía. Por favor, vamos Lobo. Y bueno, le voy a estar dejando mi predicción. Para mí el Lobo vamos a ganar. Vamos a ganar 2 a 1. Tengo fe que el Lobo le podemos ganar de visitante a estudiantes. Estudiantes viene mal también. Desde que salió campeón todavía no levanta cabeza. Obviamente no pierde. Así como nosotros empata. ¿Qué va a ser? Son diferentes. Ellos sí tienen jugadores. Nosotros no tenemos nada. Hay que decirlo, gente. Ni defensa tenemos. Así que bueno, hay que bancárselas. Pero bueno, vámoslo. Vámoslo. Vamos a la reacción del partido. Por favor, Lobito. Quiero ganar el Clásico. Estoy muy nervioso. Un partido difícil. Pero bueno, tengo fe. Vámoslo. Bueno, gente. Estamos acá todos juntos. Vamos a hacer la predicción del partido. Hinchas de estudiantes, hinchas de gimnasia. Bueno, para mí el Lobo va a ganar. Vamos a ganar 1 a 0. Con lo justo. ¿Vas? Acá. ¿Vas a ti? Eh, la de empate. La de empate. Él es de Boca. Así que... ¿Y alguien? 2 a 1. 3 a 2. 3 a 2. Gana el pinta, 2 a 1. Gana el pinta, 2 a 1. 2 a 1 gana el gimnasia. 2 a 1 gana el gimnasia. Vámoslo. Estamos ahora acá. Vámoslo. Arrancó, gente, el partido. Vamos, vamos, gimnasia. No hay que... 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 ¡Gracias! Bien, colapso, bien. Bien igual, loco. Bien igual. ¡Ahí está, mira! un ooooooooh boom ooooooh tiene miedo muy chiquito es un abrazo es un hombreito que sigue mirá 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 uuuh es más por izquierda sigue sigue ché está de viejo el patacán yo puedo de una ¡Horrer, chabón! ¡Para adelante tenés que ir! Le prestó el botín de compa ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no, no! Pero vos me voy así que tardás medio de la planta ¡Ostira ahora! ¡Para un poco! ¡Marcá algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! Los rubesitos... Los rubesitos de blanco no los ve... Mucho, mucho luz ¡Abaldo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, no está mal ¡Pégale, Abaldo! ¡Bateá! ¡Uh! ¡Bien, uruguayo! ¡Bien! ¡Bien, guay! ¡Bien! ¡Acá viene, acá viene! ¡Me encantó! ¡Uh! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Cabral! ¡Cabral! ¡Abaldo! ¡Abaldo! ¡Morchilla! 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 ¡Ey! ¡Era complicada! ¡Era complicada! en la alcalde ¡Hم Adulno! ¡Ma Linda! ¡Es Magduna del... ¡Es Sapo de ahí en la playa! ¡Pues a Ba książ! Bueno acá se viene el gole de Castillo ¡Ah, está! ¡Trib por un canal de Castillo! A ver ¡Pues a Ba... ¿Castillo era? No, era... ¿Quién era? Tabalos Viene el bar, viene el bar Iba a abrazar hasta la estudiante ¿Cuántos chances pedimos? ¿Tres, claro? Una de Cabral, otra de... Un día de los estudiantes que aún así ganan los hombres vestidos de blanco y a la suma Mirá, de atrás, ahí ¿Cuándo viene todo? Bueno, terminó, terminó el perdido Un tiempo, cero a cero Ha sido, qué sé yo, peleado Bastante peleado ¿Quién quiere decir algo? ¿Un análisis o algo? Y yo, bueno Yo digo que bastante bien Para la gimnasia está Como metiéndose mucho contra Estudiantes, pero además que Quiero que te haya tomado tiempo Estudiantes, me, tampoco más Porque está, claro, mal No mal, yo, está mal Hay que tener cuidado Estudiantes, que son buenas Pero, bueno, fue ahí Yo, si estoy sin análisis, en gimnasia es un poquito mejor Pero igual ahí Así que, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Bueno, arrancó El segundo tiempo Falta, a ver si fue la gente Pero bueno, arrancó, arrancó Así, gimnasia Este diante esmovio, viene saliendo con Lolo Se empieza a picar Mancuso por acá Prefiere por allá, a dividir y activa El elástico, golpe de cabeza Es de Capitán Morales Las palomitas del Sopé, no puede carrillo La saca de media vuelta de Blasis A pelear, va... Por esa pelota Vista Domínguez Le ganó a Mancuso, que lo había movido Los dos pelea No pasó nada En ese árbitro, y entonces Jiménez A Jiménez Palacio La pausa Palacio Nooo Uy ¡Pacala! ¡Pacala! ¡No! 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 ¡Qué pelazo hermoso, mirad! ¡Vamos! Pero strengtho ya ha en la remera, ahora ¡Qué pelazo, lindo! ¡Vamos, pincha! ¡Vamos, pincha! ¡Vamos, pincha! ¡Va, dai, dai! ¡Vai! ¡Vai, dai, dai! Yo animo Yo animo Yo animo Estoy pelando, Dios No, Arquero, no Me quedo re quieto Me quedo re quieto ¡Arquero! Me quedo con cuidado ¡Tiraste, tiraste! No, tampoco. Pero el primero arrancó, no puede ser. ¡Ay Dios! ¡Muera! ¿Qué tenía doble la izquierda? Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¡Golores de todos los partidos! Como El Ivan Revere. Hay que ser un busco, que te vea el barrio. Tranquilo hay. Vari. Otró, otro más, otro más. ¡Noooo! ¡No! ¡Lawa! ¡Nacho! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Macho! ¡Nacho! ¡Te voy con esta camiseta! ¡Dale, Nacho! ¡Nacho! ¡Mira, Camiseta! ¡Mira! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Qué mal! ¡Qué malo Marco! ¡Muy mal! ¡Carnillo! ¡Carnillo! ¡Solo! ¡Está solo! ¡Muy de eso! ¡Te calculamos dos! ¡Me quedé! ¡No! Veníamos bien el primer tiempo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Te voy dando la camiseta? ¡No, no, no! ¡Pará, para! ¡Solo! ¡Está solo! ¡No! 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 ¡Y yo quiero más! ¡Vos llegabas a atacar esa! Te metí un rebolle. ¡Caribillo! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡El pincha tiene aguante! ¡El pincha tiene aguante! ¡Y no llenó! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Llígas a la sala de cabeza! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¿No se escuchó grito? ¿Y te vas afuera? 3 a 1 ahora ¡Dale! ¡Ya está! ¡Falazán! ¡Quédate! 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 ¡Quédate ahí! ¡Falazán! ¡Una ventilla lo sé! ¡Más llevo! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡No! 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 ¡Adelantado el arqueo! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Porqué cuatro! ¿Por qué el castro? ¿Por qué el castro? ¿Por qué el castro? Tu equipo, tu equipo Está bien, lo más que igual Bueno, hay que tener que poner la mejor camiseta Sí, los retos hay que cumplir Sí Lo que es tanto, ah Lo bueno es que se pone la mejor camiseta El más caliente Bueno, final Lo echaron al arquero Lo que faltaba No puede ser Quiero darla de vuelta Fue penal A ver ¡No! ¡No! ¡Ahí! Dos veces encima ¿Por qué hizo eso? Vamos con el cuarto Quería agarrar una pelota De la pelota Pero no le huele No tajar la pelota Para el latín afuera Para el chabón, para la cuarta Vamos con la cuarta ¿Y quién va a atajar? ¡Vamos con la cuarta Vamos con la cuarta Esta la gritamos, esta la gritamos. ¡No, va a atajar Morales! Y la tenés que la taque va a ser lo mejor del partido. ¿Por qué los pisos? ¿Terminaba el partido? ¿Qué manera? ¿Pero ya caímos? ¿Para cuándo? ¡Claro! ¡Vamos, ya caí! ¡Vamos, ya caí! ¡Vamos, ya caí! ¡Vamos, ya caí! ¡Pero pará! Encima de la que entra, se fue. Fue ropa. Fue ropa. No, Morales no atajó al final. ¿Qué la va a atajar? No, Morales no atajó al final. No, Morales no atajó al final. No, Morales no atajó al final. Bueno, Sosa, el cuarto. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dennita gotta' el pinche de a volteeee dentro de él ¡El pinche de a volteeee! ¡El pinche de a volteeeeeee! ¡El pinche de a volteeee! 2 pasos hizo 1 o 2 mirá que hizo al palo fue él ya se adelantó ah! te amamos ahora son los campeones del mundo muy bien y ahora van a caer de todos lados para la nuestra vamos vamos dale campeón 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 ganaron ganaron ganó muy bien el estudiante y ganó por bebeada bueno, terminó terminó el partido, 4 a 1 no lo puedo creer, pero horrible tranquila tengo que cumplir tengo la apuesta oh, Nacho tiene que cumplir nooo si, si, si acá dentro acá dentro una, una mira, esta no, no cualquiera, no importa a ver, ¿quién quiere? Nacho, la blanca acá se va a revivir a Nacho para, alguien quiere hacer análisis rápido y yo me voy que jugamos rápido pincha o el pincha no, gimnasia arrancó muy bien después en el segundo tiempo aflojó y bueno, nosotros nos adelantamos y cometimos 4 goles así que ¡vamos el pincha! buen partido buen partido y estaba cumpliendo la apuesta ahora así que, bueno, nada corto y ahí muestro la apuesta bueno, cracks, cumpliendo la apuesta me puse la remera del pincha de estudiante muy frío pero bueno, la verdad que horrible partido lo perdió, pero bueno, muchas gracias chicas fue un muy buen partido por participar, Steven también perdimos los de gimnasia pero bueno, felicidades a los del pincha no se grabó este audio pero bueno, perdí, ahí la apuesta cumplida bueno amigos espero que les haya gustado la reacción gente bueno, la verdad que estoy sin hablar, estoy sin vos lamentablemente no por quitar los goles perdimos el clásico la verdad que no lo puedo creer nos comimos 4 goles 4 a 1, no puedo creer la goleada la verdad que pasé un momento incómodo hay que decirlo pero bueno más allá de eso fue una gran reacción espero les haya gustado mucho se escucharon mucho los gritos de las chicas la verdad que felicidades a las chicas a Dai, a Male y a Haas por ganar este clásico nos ganaron muy bien perdí la apuesta gente grabé me puse la camiseta de estudiantes pero la verdad que fuera de eso fue un muy buen clásico fue un partidazo perdimos muy bien hay que decir lo horrible partido el lobo si tengo que hacer un análisis ahora que estoy más tranquilo en casa si tengo que hacer un análisis este segundo tiempo la verdad que no sé que le pasó a gimnasia al gimnasio yo pensé que podíamos ganarlo tenía fe porque en el primer tiempo demostramos una cosa y en el segundo otra nada que ver el primer tiempo con el segundo el primero fue increíble jugó muy bien el lobo no puedo decir el análisis pero bueno el primer tiempo gimnasio jugó mucho mejor y atacó un poquito más que estudiantes fue mucho mejor pero bueno no sé qué pasó en el segundo tiempo como que nos hicieron una ráfaga así de uno y no lo podía creer dos goles en dos minutos o en tres minutos o en cuatro o en cinco no sé la verdad pero dos goles lo hicieron rapidísimo fue un golazo de carrillo hay que admitir que estudiantes tiene un equipazo y bueno nos ganaron muy bien un golazo de carrillo nos liquidó todo tres a cero bueno estoy sin palabras muy enojado muy triste por perder otro clásico encima de la cancha de estudiantes obviamente perder con la apuesta que bueno me tuve que poner la camisita de estudiantes no se asusten no se asuste como les decía yo sigo siendo de gimnasia y más allá de eso de que perdamos ahora siempre voy a estar con el logo en las buenas y en las malas como siempre lo digo yo sé que perdemos casi siempre pero lo tengo que decir gente lamentablemente estuve a un paso de ponerme re mal te juro estuve muy mal ahí en el momento bueno ahora estoy un poco más tranquilo pero bueno perdimos 4 a 1 qué va a ser gente lo merecíamos perdíamos merecíamos perder jugamos horrible el logo sin ideas en el segundo tiempo nos metieron dos goles fue una ráfaga hasta como no lo podía creer es increíble pero bueno felicidad y gracias por participar también a las chicas de gimnasia Fio, Lari hay muchos que faltaron también Steven también que estuvo ahí en la reacción ahí ayudándome que bueno él es hincha de boca capaz que se haga estudiante después pero bueno les mando un saludo chicos muchas gracias por participar y bueno fue una gran razón así que bueno gente sin nada más que decir me despido nos vemos en el próximo video chau